¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir este ítem navideño, es un disfraz de árbol de navidad, to guapo. Para conseguir este ítem tenemos que entrar en este juego, Shimmerville RP, no os preocupéis que os voy a dejar el enlace en la descripción. Le damos a jugar, el juego nos pide que ayudemos a Santa. Para poder ayudarlo primero tenemos que hablar con él. Pulsaremos la R para hablar con Papá Noel, en la primera misión nos encargará encontrar 50 copos de nieve, y nos dirá que el mejor momento es por la noche en la pista de hielo, nosotros no le hacemos caso a este señor, y nos vamos directos a por los regalos que hay por el mapa, mirad lo que yo hice. Todo fácil, ahora tenemos que volver a hablar con Papá Noel, para que nos de otra misión. Volvemos a pulsar la R, recogemos recompensas y volvemos a darle a la R para que nos de la segunda misión, ahora tenemos que ir al centro comercial de estilo, usamos el mapa para ir más rápido, entramos y ahora tenemos que coger 8 regalos que estarán repartidos por el mapa, mirad como lo hice yo. Todo fácil, ahora tenemos que regresar con Papá Noel, le damos a la R, recogemos recompensas y le volvemos a dar a la R para que nos mande la tercera misión fácil y para toda la familia. En la tercera misión tendremos que completar una misión de mascota, yo elegí de las 3 que tenía, la de que durmiese mi pet, así que me fui al centro comercial y lo dejé durmiendo la siesta en la tienda de mascotas, tosobao que está la oveja. Esta misión es muy sencilla, ahora volvemos con Papá Noel, le damos a la R, recogemos recompensas y le volvemos a dar a la R para que nos mande la cuarta misión toso sencilla. Ahora nos tenemos que poner un árbol de navidad en nuestra casa, lo que tendremos que hacer es darle al mapa, ir al valle de los bungalows, reclamar parcela. Entramos en casa, le damos al martillo, elegimos miscelánea, elegimos el árbol y lo plantamos en casa, misión fácil y sencilla para toda la tropilla. Ahora volvemos con Papá Noel, recogemos las recompensas y ya por fin nos darán el emblema y el ítem, mirad que guapo está el ítem, voy a probármelo, guá brutal, de locos. Árbol de navidad, morrado. Jejeje, bueno chavales, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, espero que hayáis conseguido el ítem, si es así, dejarme un buen like al vídeo y suscribiros que es gratis, nos vemos en el próximo vídeo.